¡Suscríbete! Pero esto me interesa mucho No es95 re entaja ¡Sí, sí! Ah, tienen esposo Pero esta wey tiene esposo ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Era! ¡Dale que haga el wey! ¡La ola! Pero wey que donna o wey que partida este? Wey no es Quiero verte Pero era como la suya Por eso me ponía a girar no? Con la espada que abierta A ver A ver Au, au, au voy a morir No utiliza nada Ahora que lo utiliza No te puse No te puse A ver No te puse No te puse No te puse ¿Que vas a salir? ¡Suscríbete! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!